cómo poner el idioma en portugués en un iphone 8 si quieres poner tu iphone 8 en portugués en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo es muy sencillo y te lo voy a explicar muy rápido como hago en todos mis vídeos lo primero entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta general cuando estés dentro de general bajas y entras en idioma y región ahora como puedes ver aquí añadir idioma le vas a dar y vamos a buscar portugués escribimos portugués le damos y usar portugués ahora mismo ya estaría cambiando el idioma como puedes ver ya está escrito en portugués vale ya hemos cambiado el idioma a portugués y así sería así como puedes poner tu iphone 8 en portugués espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y te agradecería mucho que te suscribieras hasta la próxima